Solo sé que he pasado por tantas cosas Y he fallado en tantas otras que me han hecho entender Que aunque sé que la vida no hay nada rosa Es un poco de la derrota y pararse sin caer Pasan los años, pasan los días Con tragos amargos, entre dulces vidas Creando momentos, historias vividas Recuerdos que pasan y nos hacen parte de la vida Porque estamos creando vida Mientras vamos pasando días Qué bonito es estar soñando por los caminos de esta vida A veces tan cruda y fría Sin tan solo malos momentos Hay que tener la esperanza de soñar siempre en esta vida Solo sé que he pasado por tantas cosas Y he fallado en tantas otras que me han hecho entender Que aunque sé que la vida no hay nada rosa Es un poco de la derrota y pararse sin caer Pasan los años, pasan los días Con tragos amargos, entre dulces vidas Creando momentos, historias vividas Recuerdos que pasan y nos hacen parte de la vida Porque estamos creando vida Mientras vamos pasando días Qué bonito es estar soñando por los caminos de esta vida A veces tan cruda y fría Sin tan solo malos momentos Hay que tener la esperanza de soñar siempre en esta vida Pasan los años, pasan los días Con tragos amargos, entre dulces vidas Creando momentos, historias vividas Recuerdos que pasan y nos hacen parte de la vida Es que estamos creando vida Y nos vamos pasando días Qué bonito es estar soñando por los caminos de esta vida A veces tan cruda y fría Sin tan solo malos momentos Hay que tener la esperanza de soñar siempre en esta vida La vida de Gina, su nueva canción Un aplauso fuerte para esta talentosa mujer paisa Que nos acompaña hoy en directo en el programa Las Tres Gracias ¿Qué más Gina? Bien, feliz, contenta de estar por acá de nuevo Saludándolos a todos y bueno, a chismosear Primero este video está divino Es un video que es muy, muy, muy sentido O sea, tiene muchas cosas nuestras Fue grabado en Capurganá Sí, fue grabado en Capurganá Dirigido por Alex Gómez Que ha sido pues como La persona que me ha hecho el seguimiento fotográfico Desde que yo salí de Factor X Y es el primer video que él hacía Entonces hicimos como un equipo de trabajo Y dijimos, bueno, vamos a soñárnosla Y hicimos este guión Hicimos este guión Es una historia muy metafórica Sobre la libertad de la vida El niño tiene un pececito Que lo tiene encerrado obviamente en su pecera Y un día decide darle libertad en el mar Entonces es como ese mensaje para la gente Que de una manera u otra A veces se levanta como aburrida con la vida Como pensando en esas cosas malas Y todo, en ese encierro que nos sentimos Mentalmente los seres humanos De esto trata esa canción ¿Alguna vez te has sentido así? Claro, muchas veces Muchas veces con la música especialmente Que siente uno como que Dios mío, no Le trabajo, le trabajo, le trabajo Pero lo bacano y lo fundamental Yo digo que Que de todo esto que yo te estoy diciendo Es que yo Por ejemplo no soy una persona Que pierdo mis sueños Que pierdo mis metas Y que pierdo la esperanza Y en sí la canción habla de eso De la esperanza Es una canción muy muy linda Grabada además En el hotel de unos amigos De las tres gracias La verdad que una gente espectacular Una gente increíble Pero me parece increíble Escucharte decir eso Gina Porque este año en particular Desde el año pasado Viene un proceso para ti Con tus nuevas canciones Que ha sido muy bueno A nivel de artista ¿O no? Sí, sí, sí He estado evolucionando Siento que me he encontrado Como con unos buenos personajes En el camino Gente que me ha ayudado Las canciones Por ejemplo Te quiero amar Que fue sencillo Hace poco Fue número uno Varias semanas Y ahorita con esta canción Que realmente quería Era como Mandarle un mensaje bonito A la gente Y que Y que sí Que se conectaran Como con esa letra Que realmente es algo Que te dice Algo para tu vida Ahora ¿Quién elige las canciones Que van a ser meta De trabajo de Gina? ¿Las elige solamente Gina? Pues a ver Porque es que usted En la casa tiene Una asesoría buena Sí, sí En mi casa está Toby Que todo el mundo sabe Pues que es Que es mi esposo Es el director Y es el productor De todo el cuento mío Del disco Siempre elijo Los sencillos con él Siempre decimos Como que bueno Próxima meta Tal canción Entonces Por ejemplo Te quiero amar Esa canción Ya la traía Entre ceja y ceja Se la compuse a Toby Cuando llevamos Como 15 días De conocernos Era una canción Que no iba a ir Dentro del disco Pero a todo el mundo Le encantaba Entonces nosotros Como que vamos Viendo lo que la gente Va dando Como en sus opiniones Y decimos Bueno Esta canción Está como perfilando Para ser próximo Sencillo Y así pasó Con la vida ¿Cómo mezclas Gina La vida De Gina cantante Gina mamá Gina esposa Y Gina persona Porque es que Que nos hayamos convertido En mamás O en esposas No significa Que debemos De ser mujeres ¿Cierto? Ay Dios mío Y a veces no nos queda tiempo Y a mí siempre Que me hacen esa pregunta Para mí es tan complicado Como responder Y decir Bueno Vos sabes Que nosotras las mujeres Somos como superhéroes Nosotras todas Somos superchicas Y uno saca La fuerza No sé de dónde Como para estar Bien haciendo Todo lo que hace Vos sabes que Si uno En su parte profesional Le mete el amor Tiene el espacio También para ponerle Ese cariño A la parte Como mamá Y como esposa Y a mis tiempos libres Pero tienes horarios O sea Llegas y dices Bueno a las 5 de la mañana Me despierto Y despacho a mi hija O algo así Sí Sí, 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 sí A las 5 y media de la mañana Me levanto Despacho a Valentina Mi hija mayor Se va para el colegio A las Últimamente me estoy levantando 8 de la mañana Yo soy muy dormilona Ajá Yo no soy de las que me Despierto a las 5 Y me quedo despierta No Yo vuelvo y me acuesto Chocala Yo dormí en la media Las posibilidades Yo no soy capaz Uy no Y esa que me bañito A las 5 Pero luego vuelvo Aunque sea una pestaña Y te vuelvo Y me baño No importa No, yo también Yo soy muy dormilona Y aparte es la clave Para mantener bien mi voz Ajá Entonces A las 8 de la mañana Me levanto Hago mi ejercicio Organizo a Celeste Y ya de ahí para adelante Todo el día Lo dedico a la música Hago promoción Como ahorita Hago composiciones Estaba componiendo bastante Para todo saco tiempecito ¿Qué tipo de canciones Has estado componiendo? Uy Pues imagínate que ahorita Acabo de componer una balada Que se la hice a Toby también Se llama Tú Y no sé Me salen como muy fácil Las canciones así de amor Y baladas No soy muy buena Como componiendo cosas rítmicas Digamos como temas rumberos Y eso En la guitarra Me sale más fácil Componer baladas Pero de pronto Si me meto al estudio Con Toby Y coloca un loop De música electrónica O cosas así Improvisamos A mí me gusta mucho Y grabas todo lo que vas improvisando Sí En mi celular Como para que no se pierda nada En mi celular Porque si no la diva Desaparece Pues despierto Yo te digo A mí donde me roben mi celular Se roban media vida mía No, ¿qué tal? Déjelo quietecito Veo que estamos con nuestro amigo guitarrista ¿No es cierto? Ay, Daniel Uribe Se los presento Dani pues es Un gran artista de acá De Medellín Él me ha venido acompañando Desde ya ¿Hace cuánto, Dani? Ya más o menos que tres años Sí Pero Dani empezó a tocar guitarra En el Kindergüen No, más o menos Yo llevo tocando guitarra Más o menos desde los 15 años Toda la vida, ¿cierto? Un poco ¿Qué tiene Gina como artista? Ya que trabajas con ella ¿Qué le admiras a Gina como artista? Pues yo desde el principio Lo que le admiré a Gina Cuando la vi Fue como esa manera De dominar el escenario O sea, ella en tarima En concierto Ella se apropia de todo O sea, ella no deja Que ni un segundo O sea, dejes de mirarla O sea, porque si tiene esa presencia Esa energía Ella es capaz de conectarse con la gente Yo admiro mucho Los cantantes afinados Y la afinación de ella Es increíble Aparte yo la música de ella La letra Todo lo que dice Siempre me encantó ¿Exigente? Mucho Sí Mucho ¿Qué exige Gina? Yo soy mi regalión Sí, a todas Sí, un poco Porque es que cuando no vas a meter Pero no soy... Pero desde... No, no Lo dice bien Pero sí exige Pero lo dice, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver ¿Qué vamos a decir aquí? No, mentira ¿Qué nos vas a regalar Gina? Bueno, pues... No sé, tantas cosas Más bien, ¿tú qué quieres escuchar? ¿Con qué arrancamos? Comencemos con la vida Que es la que está de promoción Ah, bueno, cantemos un pedacito pues de la vida Y como para que todos se conecten Solo, solo sé Que he pasado por tantas cosas Y he fallado en tantas otras Que me han hecho entender Que aunque sé Que la vida no es nada rosa Es un poco de la derrota Y pararse sin caer Pasan los años Pasan los días Con tragos amargos Entre dulces días Creando momentos Historias vividas Recuerdos que pasan Y nos hacen parte de la vida Porque estamos creando vida Mientras vamos pasando días Qué bonito es estar soñando Por los caminos de esta vida A veces tan cruce y fría Son tan solo malos momentos Hay que tener la esperanza Y teatro Y nos hacen parte de la vida No es capaz de hacer No es así soñando por los caminos de esta vida, a veces tan cruda y fría, son tan solo malos momentos, hay que tener la esperanza de soñar siempre en esta vida. ¡Bravo! Una voz hermosa tiene razón con el tema de la afinación, porque es que nos cantan, además nos cantaste toda la canción, no es lo mismo esos artistas que vienen de promoción y nos dicen, envía, ya, así me llamo la canción, si quiere escuchar más, búsquela, en este caso no. No, a mí me fascina cantar, a mí me fascina cantar y para mí el mejor plan es sentarme a tocar guitarra y a cantar con mis amigos. Cuando no cantas tus canciones, ¿qué cantas? Bueno, flamenco ya sabemos que es una de tus pasiones. Sí, obviamente flamenco, flamenco canto bastante, pero, ay Dios mío, yo canto de todo, música brasilera, me encanta cantar, de todo, de todo, yo soy, canto de todo menos vallenato. Ah, bueno. Hasta reggaetón. Ese no es el ritmo que viene. Un aplauso fuerte para Gina que nos acompaña hoy con la vida, para Daniel Uribe también, gracias. Esta es tu casa siempre, Gina, ya lo sabes. Muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a seguir con música porque la vida tiene matices y eso es lo lindo que tiene la vida, el poder darnos el lujo de escuchar cantantes como Gina o voces también extraordinarias como las que están por estos días en Medellín. Sandra, adelante.